Bueno y además el árbitro señalado penalti. Tiene la oportunidad de cerrar el partido ahí el Eibar. Y Saúl Berjón. El encargado de la pena máxima. Chaume bajo palo. Saúl Berjón dispara. ¡Chaume! Y el remate ahí de Monja Bastón fuera. ¡Qué porterazo tiene el Valencia! ¡Paradón ahí de Chaume! ¡Como adivinó la trayectoria del balón! Levantó el brazo izquierdo. Y Chaume le para el penalti a Saúl Berjón. Después.